Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es el palpitar. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es el palpitar tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Me estremezco cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol. Sol, sol, sol.